Hola, hoy vamos a hablar de los alimentos funcionales. Seguro que en más de una ocasión, al hacer la compra, han visto alimentos envasados en cuya etiqueta se indica enriquecido con omega-3, rico en calcio, rico en fibra, con fitosteroles... Todos ellos se engloban en el concepto de alimentos funcionales. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué ventajas aportan? ¿Son mejores que los alimentos comunes? Lo vemos a continuación. Un alimento puede ser considerado funcional si se logra demostrar satisfactoriamente que posee un efecto beneficioso sobre una o varias funciones específicas en el organismo, que mejora el estado de salud y el bienestar o bien reduce el riesgo de padecer una enfermedad. Los alimentos funcionales se presentan en forma de alimento, no en cápsulas, pastillas o polvos. Existen algunos alimentos que por su naturaleza son considerados alimentos funcionales, por ejemplo, las nueces y el aceite. Existen otros alimentos que pueden llegar a ser funcionales, por ejemplo, añadiendo un componente, por ejemplo, las vitaminas, minerales o fibras. O bien quitando alguna sustancia en su composición, como la grasa o el gluten. O bien un alimento cuya naturaleza o más componentes han sido modificados, para mejorar, por ejemplo, las funciones metabólicas del mismo o bien una combinación de cualquiera de las anteriores. Como veremos, en el mercado existe una amplia gama de alimentos funcionales. A nivel mundial, el mercado de los alimentos funcionales corresponde al 21% y encontramos más de 200 en los supermercados. Zumos, leches, que aporten vitaminas beneficiosas para la salud, alimentos que aporten omega 3 y omega 6, etc. La creciente preocupación por la salud y el interés en el etiquetado nutricional para mantener una dieta saludable y equilibrada se une a que la comunidad científica y médica realizan esfuerzos en la prevención y reducción del riesgo de enfermedades. Además, cada vez existen más personas que padecen algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por lo que estos alimentos ayudan a mejorar la calidad de vida de estas personas. También existe la preocupación de reducir los costes sanitarios, ya que aumentan los casos de enfermedades crónicas a nivel mundial, como la diabetes, Parkinson, Alzheimer, la obesidad, etc. Estos son problemas graves a nivel mundial, que están generando grandes costos sanitarios, por lo que es fundamental hablar de prevención, tratar de trabajar en su alimentación y salud y mantener siempre una dieta equilibrada. La alimentación funcional va orientada a ejercer un efecto en algunas de las siguientes funciones en el organismo. Por ejemplo, crecimiento y desarrollo del individuo. En este sentido, en el supermercado encontramos alimentos enriquecidos con minerales, por ejemplo, hierro, calcio, yodo, ácido fólico, ácidos grasos omega 3, vitaminas A y D. También existen leches infantiles con nutrientes específicos que favorecen su crecimiento y desarrollo. En cuanto al metabolismo en nuestro organismo, por ejemplo, alimentos bajos en grasas y o azúcares, enriquecidos con omega 3 o ácido oleico, en fibras, bebidas y productos específicos para deportistas, bebidas y barritas, todos ellos influyen en el metabolismo. Defensa antioxidante. Productos enriquecidos con sustancias antioxidantes, vitaminas C y E, beta caroteno, selenio, zinc y fitoquímicos. Como sabéis, consumir alimentos ricos en compuestos antioxidantes es positivo, ya que son capaces de reducir radicales libres del organismo, que son perjudiciales para nuestra salud. A nivel digestivo, encontramos alimentos probióticos, como yogures y otras leches fermentadas, que contienen bacterias lácticas. También encontramos prebióticos, que son alimentos enriquecidos con fibra soluble e insoluble, procedente, por ejemplo, de cereales con grano entero. A nivel cardiovascular, en el supermercado encontramos alimentos funcionales que contribuyen a reducir el riesgo de padecer estas enfermedades. Por ejemplo, alimentos enriquecidos con ácido graso poliinsaturado, como son el omega-3 y el omega-6, fitosteroles, ciertas vitaminas del grupo B, el B6, el B12, etc. En cuanto a las funciones psicológicas y sobre nuestra conducta, que afectan al apetito, sensación de saciedad, al humor y el manejo del estrés. Se trata de alimentos ricos en fibra o enriquecidos en esta sustancia. Alimentos con aminoácidos específicos, alimentos con sustancias excitantes, ricos en cafeína, ginseng, etc. O tranquilizantes o relajantes, ricos en melatonina. Los alimentos funcionales cada día están ganando más protagonismo en el mercado. Son susceptibles de mejorar la salud, pero hay que valorarlos en su justa medida y disfrutar de ello sabiendo que no son el remedio de todas las enfermedades, pero que resultan beneficiosos y aportan un complemento saludable a una dieta apropiada y a un estilo de vida activo. Hay que destacar que existen evidencias científicas de que la dieta y la nutrición son factores muy importantes para el mantenimiento y promoción de la buena salud. Es por ello que los alimentos funcionales no pueden sustituir a ningún alimento natural, sino que deben incorporarse en base a una dieta saludable, equilibrada y variada, por lo que estos alimentos pueden suplir determinadas carencias en nuestra dieta y en ningún caso hacer de los alimentos funcionales una solución fácil para corregir una dieta inadecuada o un estilo de vida poco saludable. Por lo tanto, si mantenemos una dieta equilibrada con hábitos alimentarios concretos, no sería necesario consumir este tipo de alimentos. Sin embargo, existen casos particulares y concretos de personas con determinadas patologías o factores de riesgo, que sería conveniente el consumo de estos alimentos para suplir las carencias en la ingesta de ciertas sustancias, por lo que estos nutrientes y compuestos presentes en estos alimentos pueden evitar la aparición o retraso de tener o padecer ciertas enfermedades. Muchas gracias y si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, no olvides darle al like, suscríbete al canal y pincha la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Muchas gracias.